Proporcionalidad compuesta Tengo cinco vacas Y compro dos mil kilos De pienso Que me duran Diez días Si compro Tres vacas más ¿Cuánto pienso Habré de comprar ¿Habré? ¿Habré? Sí Habré de comprar Es lo mismo que tendré que comprar Para los próximos quince días Aquí hay tres magnitudes Que son las vacas Los días y los kilogramos Yo siempre pongo La que tengo que calcular aquí Al final ¿Cuántas vacas tengo? Tengo cinco vacas Para diez días Tengo que comprar Dos mil kilos Si compro tres vacas más ¿Cuántas vacas tengo? Menos más Y si quiero que me duren Quince días Tendré que comprar X kilos de pienso Ahora hay que ver Qué relación hay Entre cada una de estas Y la que quiero calcular ¿A más vacas Más kilogramos Son menos kilogramos ¿Cuántas vacas Menos kilogramos Habrá? No ¿Cuántas más vacas Tienes que comprar? Sí, pero tienes que comprar Más Ah, comprar Vale, vale Más Y si quiero que me duren Más días Tengo que comprar Más kilogramos Entonces Este ejercicio No me mola ¿Por qué no me mola? Porque son más Cuando es más Se pone esta fracción Tal y como está Y como el otro También es más Hay que poner la fracción Sí Cuando a más de una Más de otra Cuando es directa Pues eso Coge y Es En cruz Y se divide por la otra ¿No? Buenos días ¿Ha salido Luis? No, está aquí ¿No está? ¿Lo oigo? Ahí Al fondo ¿Le tienes que dar El recuerdo? ¿Sí? Vale ¿Qué lo tengo que dar? ¿Ya mejor va el vídeo? Pasa ya, pasa Estudia Le dice a todo el mundo Que estudie ¿Sabéis despejar La X de aquí o no? Sí Primero Multiplicado 50 Partido 120 Es igual a 2000 Partido de X ¿Y ahora qué? Ahora Lo que hace Es coger Y 120 Por 2000 Dividido 150 ¿Y lo que dé? Pero este No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Otro Que tenga Inversa 6 Obreros Hacen 500 Metros De pared En 3 Días ¿Cuántos? Yo tengo que decir Que se lleve 12 ¿Cuántos? ¿En cuántos días? Días Tardarán 10 obreros En hacer En hacer 1000 metros Entonces Lo que yo quería Ver es El otro tipo Hay alguna Que es inversa Los días Yo los pongo A la derecha Y luego pongo Los obreros Y los metros De pared 6 obreros 500 metros 3 días 10 obreros 1000 metros X días A más obreros Más días O menos días Inversa Y a más Metros Más días O menos días Entonces La que es Directa Se pone Tal cual está Esta Que es inversa Se le da la vuelta En vez de poner 6 partido 10 Pongo 10 partido 6 Por La que es directa La pongo tal y como está Y esto sería 5000 Pero es que la tienes que relacionar Con la incógnita No Cuanto más obreros Más metros Si más obreros Harán más metros ¿No? ¿O no? ¿O qué pasa? Que hacen una fiesta Entonces 6 partido 10 Se le da la vuelta Sería 10 partido 6 ¿No? Sí Y eso es todo Lo que tienes que saber De la proporcionalidad compuesta Y ahora te voy a sacar Ecuaciones Y ahora